Durante este domingo 17 de diciembre, dos aparatosos accidentes se registraron en la vía que de Barranca Bermeja conduce hacia el corregimiento El Llanito. El primero de ellos ocurrió en horas de la mañana, involucrando a dos vehículos de placas KSW-513 y CWG-058, dejando a dos personas lesionadas. Los hechos ocurrieron a la altura del ingreso a Genesaret. En un segundo episodio, ya en horas de la noche, una camioneta con placas GZZ-413 se salió de la vía y colisionó frontalmente contra un árbol al costado del camino. El único ocupante del vehículo identificado como Juan Carlos Muñoz resultó lesionado en el impacto. El cuerpo de bomberos voluntarios sacudió de inmediato al lugar y trasladó al conductor a un centro asistencial para evaluar la magnitud de sus heridas. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Las autoridades pertinentes han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas de ambos accidentes y establecer cualquier posible responsabilidad.